Mmm... 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 Yeah, yeah Cae la noche y empieza el calor Salvo de par y llego al descontrol El DJ toca, esta es la canción Tú solo báilalo Siente el ritmo que ya va comenzando Muévete cuerpo de arriba hacia abajo Tremes candela de la que se quema Talento puro corre en nuestras venas Con este ritmo se alteran tus sentidos Pon atención y educa tus oídos Ya no ocupamos los mismos sonidos Quiero bailar este ritmo latino Así Rekord Suavecito Cae la noche y empieza el calor Salgo de par y llego al descontrol El DJ toca, esta es la canción Solo báilalo Sigue el ritmo que ya va comenzando Mueve tu cuerpo de arriba hacia abajo Traemos candela de la que se quema Talento puro corre nuestras venas Con este ritmo se alteran tus sentidos Pon atención y educa tus oídos Ya no ocupamos los mismos sonidos Quiero bailar este ritmo latino Rekord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!